Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que la Federación de las Cajas indican que hay un 50% de la morosidad y esto puede repercutir directamente con nuestra economía, es decir, que nuestra economía se estaría desplomando y esto traería como consecuencias una inflación incontenible del país. Ojo con esto, vamos a escuchar a John Sarmiento que es el gerente corporativo de la Federación de las Cajas Municipales en el Perú. Esta sede de la Caja Cusco está ubicada en Hilave Puno y fue quemada el último sábado por vándalos en el contexto de las protestas. El 70% de las oficinas de las Cajas Municipales de Ahoro y Crédito en regiones se ubican en el sur del Perú. Han quemado tres cajas municipales, han quemado las oficinas completamente, dejándolas inoperativas. Nosotros, preventivamente, hemos tenido que cerrar las casas de la región Puno. Pero la afectación a estas entidades, que suelen ser el brazo financiero de las micro y pequeñas empresas, va más allá. El 50% de los créditos no están siendo pagados, sobre todo en la macroregión sur. Entonces se empieza a romper la cadena de pago porque prácticamente la economía del microempresario, al estar eslabonada, necesita de insumos también que vengan de otras provincias y todo esto prácticamente está aislado. John Sarmiento, representante de la Federación Peruana de Cajas Municipales, señala que el actual contexto golpea duramente a las MIPES, que representan casi el 60% de su cartera crediticia. Precisa que la afectación se arrastra desde la pandemia. Se quiebra la microempresa, quiebra el Perú. En el mes de diciembre, las campañas que esperaban con mucho entusiasmo los microempresarios no han sido las mejores, no han tenido los mejores resultados. Hay negocios que han quedado con la mercadería prácticamente, los almacenes no han podido vender, no han podido abrir sus negocios. Piden al gobierno central ser incluidos en un programa económico que les permita otorgar créditos a este sector. Aspiramos a mil millones de soles, podríamos colocar hasta 10 mil millones en pro de la reactivación de la economía que como vemos está volviendo. Como un aporte del gobierno central a los gobiernos municipales, titulares de una caja municipal. Las cifras definitivas de afectación se verán en los próximos días con el reporte de la Superintendencia de Banca y Seguros de diciembre. Bueno amigos, hay que tener bastante cuidado con este reportaje porque si es que esto pasara, la economía del Perú se estaría desplomando. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, darle muchos like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, ¡tupananchis cama!